Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Ginely. Acabo de leer una frase que dice, ¿has notado que la gente prefiere dejar de hablarte en lugar de disculparse por algo que hizo mal? Bueno, es muy triste, es muy triste cuando tú le depositas la confianza a la gente, a alguien, cuando tú te abres a esa persona y le cuentas, le confías muchísimas cosas, abres tu corazón en pleno cuando tú le dices a esa persona realmente lo mucho que la aprecia, lo mucho que la quieres y por cualquier situación que pasa, en vez de hablar y arreglar el evento, que acaba de pasar porque yo soy una de las personas que está convencida que es mejor dialogar. Hay que dialogar, hay que hablar, hay que sacar lo que uno tiene por aquí dentro y que la otra persona se entere de lo que está pasando. esta frase nos deja ver como para alguien es más importante el orgullo que lo que realmente tiene el valor de una amistad. Digo el orgullo porque a pesar de que sabe la persona que ofendió, a pesar de que sabe que tuvo un acto mal hacia esa persona que en muchas ocasiones le brindó la mano, estuvo allí para ella o para él, preferimos simplemente nunca más volver a hablar con esa persona. y somos conscientes porque lo sabemos, somos conscientes de lo que hicimos, somos conscientes de que ese gesto, esa palabra, esa ofensa, eso que dijimos causó daño, pero somos tan orgullosos que no lo reconocemos, somos tan orgullosos que preferimos tragarnos ese orgullo antes de decir a la persona, mira lo siento, yo sé que obre mal, no debí haber dicho eso, no debí haber hecho eso, no debí haber estado en ese lugar en ese momento, no debí haberlo comentado con nadie. O sea, es más fuerte el orgullo que tiene la gente que la tranquilidad de estar bien, de acostarse bien, de poder pasar por este pasillo con tranquilidad, poder hacer una reunión familiar y verle la cara a la persona que ofendiste, hacer una reunión de amigos y verle la cara a tu amigo, a tu compañero, es muy triste, es muy triste que nosotros los seres humanos nos basemos más en odiar, en rencores, que en reconocer cuando nos equivocamos. Es lo mismo cuando te piden prestado un dinero, te piden prestado un dinero y ¿qué hace la mayoría de la gente? Se hacen los locos, se olvidan. ¿Por qué lo haces? Esa persona puede ser muy buena gente, esa persona puede ser alguien de quien no te va a decir a ti en algún momento, ve, págame lo que me debes, no porque no lo necesite, sino porque te está dando el tiempo a ti de que tú devuelvas ese dinero. Pero si esa persona te cobra, ¡ay! Se armó el acabo, sí. Mejor dicho, es tu enemiga a hacer rima. ¿Por qué? Si cuando esa persona lo hizo, lo hizo de corazón. Cuando esa persona se arrimó a ti, que tú te arrimaste a esa persona y le dijiste, mira, oye, necesito tanto dinero para lo que haya sido. Esa persona de todo corazón lo hizo, sacó su plata, sacó su dinero. ¿Tú sabes de dónde salió ese dinero? No es porque a esa persona le sobre el dinero, porque si le sobrara el dinero, no estaría alrededor tuyo, estaría invirtiendo ese dinero en cosas grandes que le den mucha más plata. Lo hizo de corazón. ¿Tú sabes de pronto qué hizo para poder facilitarte a ti ese dinero? Esa es una frase en la que yo ya hablé de ese video, que es, colócate en los zapatos del otro. ¿Tú sabes cómo hizo esa persona? ¿Qué dejó esa persona de pronto de, no, como me está diciendo que en ocho días me pagan y yo pago esta cuota en quince días? No, yo le voy a hacer el favor a mi amigo y les lo voy a prestar. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué no tener esa delicadeza de devolverlo? ¿Por qué no tener esa delicadeza al menos de dar la cara y decirle, mira, me pasó esto y esto, pero tu dinero te lo voy a devolver? ¿Por qué no tener la cara para decirle a la persona, así como tú te sientas a hablar con esa persona, a compartir tantas cosas, porque no te sientas y le dices, mira, la embarré, la embarré hasta el fondo, metí las de caminar hasta el fondo. Discúlpame, discúlpame. En ocasiones la persona habla, no le vuelve a hablar. En otras ocasiones le siguen hablando como si nada hubiera pasado. Pero esa herida está aquí y está ahí prendida. Esa herida está ahí y no se ha sanado. Hay que sanar las heridas. Hay que aprender a sanar. Hay que aprender. Nosotros como seres humanos tenemos que sanar muchísimas cosas y hay que aprender a hacerlo. Miren, no hay nada más bonito, como les decía ahora, que poderse un angustar tranquilo en su cama, que poder llegar a un sitio y que esté la otra persona allí y poder mirarla cara a cara, porque las cosas están calmadas. En ocasiones hay personas que simplemente te dejan de hablar, otras muy descaradamente, porque creo que es un descaro, hacen de cuenta que no ha pasado nada. Y siguen, siguen hablando, como que si nada hubiese pasado. Pero el dolor queda aquí, queda aquí en el alma. El dolor de saber que se hizo algo malo y no tuviste como esa delicadeza, como ese tacto de arrimarte a la persona y decir, hey, ven, vamos a hablar de lo que pasó. Simplemente sigues como si nada hubiese pasado. Yo creo que eso es peor. Aprendamos a sanar las heridas, aprendamos a reconocer que la embarramos, aprendamos a reconocer que metimos la de caminar hasta el fondo y aprendamos a decirle a la otra persona, lo siento. Eso te libera tanto, eso libera tanto tu alma, libera tanto tu espíritu, libera tanto tu pensamiento, porque te vas llenando de esas cargas y esas cargas, porque así tú no lo quieras ver, esas cargas se van llenando en tu vida, en tu ser, en tu espíritu, en tu alma. Eso que tienes aquí atragantado y que no lo puedes sacar, que sabes que hiciste mal, pero como soy tan orgulloso, tan orgullosa, ¿ven a qué me voy a rebajar? ¿Qué le voy a estar diciendo? No, pues nada, transparente, no pasa nada. No, porque si es una persona que quieres tanto, que apareces tanto, debes acercarte a esa persona y decirle, mira, discúlpame, yo sé que obré mal, yo sé que actúe mal, yo sé que este gesto que hice a ti no te gustó. Ven, hablemos. Mire, si en este mundo hubiera más diálogo, yo creo que este universo sería mucho más llevadero si la gente dialogara más, hablara más. Porque en el momento, hemos llegado a un punto tal de que yo no permito que la otra persona ni siquiera me mire, porque hay ocasiones que si la persona, con el simple hecho de mirarte, ya la otra persona se dice, ¿qué me miras? A ver, ¿te debo o qué? ¿Me parece a tu madre o qué? ¿Qué pasa? No, ¿por qué? ¿Por qué estar como siempre predispuestos a la pelea, a la guerra, a darnos contra el mundo? Nos levantamos como picados de culebra, como que queremos acabar, mejor dicho, hasta con el niño de la perra. Y así no es, amigos, así no es. Aprendamos a diferenciarnos, aprendamos a saber de que somos personas que pensamos, que somos personas que oramos bien, que tenemos la capacidad de pensar. Miren, en muchas ocasiones, nosotros hasta... hasta los animalitos nos dan ejemplo de buen comportamiento. Hasta ellos nos dan ejemplo de buen comportamiento, que hay cosas que aparecen en Facebook, o hay cosas que aparecen en las redes sociales que uno dice, eh, solamente les falta hablar. Solo les falta hablar. Qué vergüenza. Que nosotros es que somos la raza más evolucionada y seamos peor que los mismos animales a veces, en ocasiones. Con todo respeto, no los estoy tratando de ofender ni tratar de decirles animales, ni mucho menos, y aunque, pues, los animales no son ofensas, ¿no? Simplemente son seres que no tienen la capacidad como nosotros la tenemos. Utilicémoslas, muchachos. Utilicémoslas bien. Arrímate a esa persona. Ese es el momento. No esperes que la persona se muera. Porque cuando alguien se muere, tú no sabes, no sabes, ni te imaginas, ni te imaginas el remordimiento de conciencia, lo peor que puede ser. El remordimiento de conciencia yo creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Saber que no te le arremaste a la persona y le dijiste, lo siento, era una bombada. Lo habíamos podido arreglar. Mira, a veces uno piensa que lo que pasó fue algo tan grande y tan inmerso que no tiene remedio. Y mentiras. Si tiene remedio, solo lánzate. Llama a la persona. Dile bien. Dialoguemos. Hablemos de lo que pasó. Hablemos de este episodio. Ven, no me gustó lo que me dijiste. Vamos a hablarlo entre nosotros. Vamos a tratarlo. Pero no esperes a que la persona ofendida sea la que te busque. ¿Por qué te tiene que buscar la persona ofendida? Para hablar. Tú eres quien tiene que dar el paso. Eres tú el que tienes que ser consciente de que la embarraste. De que hiciste las cosas como no eran. Y eres tú quien tiene que dar el paso. Ah, pues si se ofendió y me quiere hablar, pues que venga y hablamos. No, venga y hablamos. No, ten un poquito de conciencia. Ten un poquito de tacto. Ten un poquito más de sensibilidad hacia la otra persona. Y ve, búscala. Eso no es... Ay, no, es que le encanta que le rindan pleitesía. No, eso no es rendir pleitesía. Eso es ser honesto. Honesto conmigo misma. Tener valores. Los valores que nuestros padres y nuestros abuelos nos han inculcado. Y acercarnos a esa persona y decirle, ven, hablemos. Espero que todo lo que les haya dicho les sirva un poquito, mis amigos. Un besito. Recuerden darle me gusta, compartir, comentar y suscríbete a mi canal. Mil y mil bendiciones. Chao. Gracias. 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 Gracias.